Al servicio público de atención gratuita de mi condominio punto com nos llega un caso de la mano del señor Rufino Francesconi y él nos nos narra que en la comunidad donde vive tiene un vecino que en su en su apartamento funciona o tiene funcionando una academia de música. Él dice que su edificio el uso de su de todos los apartamentos de uso residencial de acuerdo a lo que dice el documento de condominio pero que él quiere saber si es legal que un propietario este pueda cambiar el uso establecido a su inmueble alegando en este caso que es su situación de trabajo que es su forma de ganarse la vida y que no lo puede hacer en otro lugar. Por supuesto nos imaginamos que que debe generar este ruidos molestos y perturbaciones a la tranquilidad de los propietarios, ¿no? Y una de las primeras limitantes que tiene el el uso y disfrute de una de una vivienda residencial es que justamente el 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 propietario no puede causar molestias a sus a sus vecinos. No puede ejecutar actos que puedan ir en contra de la tranquilidad, de la seguridad, de la salud, de del resto de sus vecinos y este y es algo que hay que manejarlo como un tema prioritario por parte de la comunidad de propietarios y la junta de condominio. Sí, claro, vamos a decirle al vecino Rufino que puede dirigirse a la alcaldía de su de su municipio, puede comenzar por indagar claramente con ingeniería municipal todo el tema de las ordenanzas de la zonificación de de la ubicación de su apartamento, de su edificio y teniendo el documento de condominio y la ordenanza de zonificación de la zona solicitar una intervención. de la alcaldía a través quizás allí haya alguna instancia de justicia municipal o de juez de paz o si no la oficina de atención al ciudadano para que haya una actuación de las autoridades, porque si bien en casi todos los municipios de Venezuela existen ordenanzas que permiten y esto es razonable, que permiten que el el copropietario pueda realizar algún tipo de ejercicio profesional privado en sus en sus instalaciones. en su vivienda, en su residencia, cuando eso le cambia el uso al apartamento, que ya no es residencial, residencial entonces es que bueno, el arquitecto trabaja en su casa, el profesional del derecho trabaja en su casa, eventualmente, obviamente ellos van a recibir algún cliente, algún relacionado, pero eso es como si estuvieran recibiendo un primo que llegó de San Cristóbal. es una persona que viene, que viene a esa reunión, que se hace, se hace responsable pues ese vecino de cualquier cosa. Cuando hablamos de una academia de música o de una guardería, porque hace pocos días tuvimos, no sé si recuerdan un caso de una guardería, recuerdo que incluso eran un segundo piso, ya ahí estamos cambiando el uso cotidiano y estamos hablando de el ingreso, el acceso a las áreas comunes de una gran cantidad de personas que vienen a la academia de música y además ese cambio de uso, además de lo que significa en materia de seguridad, de control para la comunidad en la afluencia de ese público, estamos hablando también de los ruidos y los sonidos que van a emitir de allí, que van en contra de los intereses del conjunto de los vecinos de la comunidad, una cosa es que el señor ensaye, otra cosa es que a lo mejor es profesor de piano o profesor de violín y bueno, viene un alumno, viene un alumno, entonces habrá clases y tal, y otra cosa es una academia, ya estamos hablando de que vamos a un nivel superior, eso es lo que le podríamos decir al vecino, o sea que él lo asiste, lo asiste la ley, que busque la ordenanza de zonificación, busque el documento del condominio, que tenga copias de ambas cosas, que haga un pequeño oficio, una pequeña carta, planteando las circunstancias, y ubique, dependiendo del municipio en el que viva, cuál es la instancia que ha creado esa alcaldía, ese gobierno municipal, si no tendría que ir, si no existe, puede ver si la gobernación del estado en donde él vive, tiene esa instancia, o si no, en la capital del estado, la fiscalía municipal, son tres instancias a las que él puede acudir, lo fundamental es que tenga el caso bien sustanciado, de una manera clara, sencilla, con los anexos necesarios, y que sería estupendo que la gestión fuese hecha por la junta del condominio, le va a dar mucho más peso, porque es la representación de la comunidad, va a tener quizás más efecto que si la hace solo el vecino, y si la carta está acompañada de las firmas de buena parte de los vecinos de la colectividad, pues aquí ya sabemos hacia dónde va la opinión generalizada de la comunidad, y eso a la hora de que el decisor, sea en el municipio, sea en la gobernación, sea en la fiscalía municipal, tenga mayores elementos para tomar su decisión. Bueno, de esta manera le damos respuesta al señor Rufino Francesconi, que nos escribió al servicio de atención gratuita en el condominio.com.